Buenos días, estimados aprendices. El día de hoy nos convoca a este video la reunión o el acompañamiento de la reinducción que vamos a tener de aquí en adelante con ustedes. ¿Por qué reinducción? Porque es importante que como ya estamos trabajando desde la virtualidad, ustedes conozcan las nuevas directrices de cómo vamos a trabajar desde Bienestar al Aprendiz para el acompañamiento de ustedes. Entonces, como una de las estrategias, comienzo a mencionarles el tema del plan padrino. ¿De qué se trata el plan padrino? Cada uno de sus grupos va a tener el acompañamiento de un profesional de Bienestar al Aprendiz, uniéndonos a sus grupos de WhatsApp y estando pendientes de primera mano de las necesidades que requieran ese grupo. Con necesidades no me quiero referir solamente a un asunto económico. Con necesidades me refiero también a diferentes apoyos como psicosociales, de salud, lúdico-recreativas y de otras intenciones que ustedes estén necesitando. Entonces, van a tener el acompañamiento del profesional de Bienestar en sus grupos de WhatsApp de primera mano. Además, quiero hablarles de la consolidación de red de trabajo, de toda el área administrativa y el área académica, donde vamos a estar pendientes de sus correos electrónicos, vamos a estar pendientes de sus WhatsApp, vamos a estar pendientes de grupos de Skype, de Teams y diferentes aplicaciones que nos permitan tener herramientas de primera mano para poder acompañarlos en todo su proceso formativo y que sigan sintiendo el acompañamiento que viene presentándoles Bienestar desde el principio de año y como siempre ha estado con ustedes. Es muy importante también que sepan que seguimos con el tema de la orientación emocional para los compañeros que de pronto estén presentando necesidades de apoyo psicológico. La compañera Isabel Vargas y su servidor sigue atendiendo las necesidades que ustedes presenten desde esa índole, ¿sí? Háganoslo saber para nosotros ver cómo podemos programar citas de orientación psicológica con ustedes, talleres virtuales o diferentes herramientas que nos permitan conocer cómo continúan los grupos durante este tiempo de trabajo virtual. Adicional, quiero contarles que nos encontramos en un tiempo de cambio, ¿sí? Y por ese tiempo de cambio es muy importante que nos adecuemos, mientras tanto, a todo el tema del trabajo virtual. Por tal motivo, es importante que constantemente nos estén contando cómo están para la conectividad y los reencuentros virtuales. Proponemos también unas reuniones de voceros mensuales. Pueden haber reuniones extraordinarias donde tengamos el acompañamiento de las coordinaciones, de la subdirección, para que sigamos en esta unión todo el centro textil, escuchando las diferentes circunstancias que nos vayan ocurriendo durante este tiempo de formación virtual. Y planeamos también encuentros virtuales entre los compañeros para que ustedes mismos también puedan interactuar, saber cómo van y cada ficha no pierda ese contacto vital entre sus propios compañeros. Esta es la propuesta que les hacemos. Seguimos con los acompañamientos también deportivos por parte del profe John, de salud con Ivette, psicosocial con los psicólogos y de apoyos de sostenimiento con Leidy. Bienestar al Aprendiz sigue con la institucionalidad a flor de piel para el acompañamiento de todos ustedes, queridos aprendices. Que tengan felices días, un abrazo para todos y que Dios los bendiga.